Este amplito tiene su saquito, su corbatita, su bandita presidencial, su pantaloncito y la sorpresa. El detalle de las botitas. Vean nomás hasta objetitas tienen, pero en la parte de abajo. Tiene martillo, un pico, un mazo, un casquito y una pistolita. Se me hace como que muy, muy bueno este detalle. No, así como, mi presidente bien trabajador. No, es de tela, el cabello está bien colocado. No, es de plástico duro como el de las muñecas Lili. No sé si se acuerdan de las muñecas Lili, las Elizabeth. Ahí están las características del ablito. Y acá está la... Por eso yo los invito, amigos, amigas, aquí apoyemos a los talentos de gilipollos. Comprando un muñequito, las candarias, los chaveros. Es una monada. Es de plástico. Se le mueven las patitas también. Llegó Iztapalapa. Los bracitos también. Los bracitos se le mueven. Los bracitos también. Los dientes se le quitan. Lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. ¡Gracias!